Bienvenidos a este el mejor canal informativo Noticias Aliga. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. ¿En qué fallaron los ministros de Luis Arce los 17 errores de su gabinete? Corrupción, imposición de leyes y falta de contacto con los sectores sociales son el talón de alquiles que los sectores afines al más identificaron. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. Cuando faltan algunos días para cumplirse el primer año de gobierno de Luis Arce, sectores sociales y militantes del MAS piden la evaluación y cambios de los mismos miembros de su gabinete. Pero ¿cuáles fueron los errores que generaron estos pedidos que pesan sobre 17 ministros? La corrupción, la falta de contacto con las organizaciones sociales, la imposibilidad de mediar en los conflictos y una actitud muy impositiva con la presentación de ciertas leyes, son las observaciones que hacen dirigentes de las organizaciones sociales y militantes del Partido Oficialista. Hay una diferencia abismal entre los ministros de la gestión de Evo Morales y los de la gestión de Luis Arce. El gobierno está bien y lo respaldamos. El problema son sus ministros, manifestó el ejecutivo de la Confederación General de los ex trabajadores Fabriles de Bolivia, Vicente Pacosillo. Indicó que hay problemas en todos los ministerios y que se siente la ausencia de los titulares. Hay ministros y viceministros flojos que no están a la altura. Si hay que cambiar hay que hacerlo de manera inmediata y el presidente Luis Arce está en todo su derecho y ahora vamos a respetar. Así fue como dijo. Justicia y gobierno en la mira. Los ministros de justicia Iván Lima y del gobierno Eduardo del Castillo son los más observados por los sectores sociales y militantes por el retraso en los juicios contra Janine Añez en la reforma de la justicia y por lo ocurrido con Adep Coca. Hay ministros que se han aplazado en 12 meses, no pudieron hacer su trabajo. Estamos hablando del ministro de justicia que tenía una labor y no la hizo. Tal vez por miedo, no es el único, pero en este momento no voy a nombrar a todos, señaló el representante de las juventudes del MAS en La Paz, Álvaro Chukimía. Añadió que el ministro de gobierno también debe ser cambiado por, a su parecer, desconocer los estatutos orgánicos de las organizaciones. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario y un me gusta también. Gracias por estar acá. Noticias al día. En la gestión del presidente Arce, lo positivo. Hablamos tres puntos positivos y vamos a hablar también de lo que posiblemente sea una evaluación de lo negativo. Adelante, Susana. A ver, tres puntos positivos. Creo que lo primero es que se ha podido consolidar, digamos, el retorno a la democracia, al Estado de derecho. El hecho de que hayan sucedido las elecciones nacionales, creo que ha sido un primer paso que evidentemente no es parte de la gestión de Arce, pero sí el hecho de que hayan sucedido las elecciones subnacionales que de alguna manera equilibran el poder entre lo que ha pasado en las nacionales y las subnacionales que te marcan, digamos, que te pintan el escenario de distinta manera. El hecho de que esto haya sucedido, digamos, de manera medianamente armónica, de pronto por ahí ha habido grupos a los que no les han gustado los resultados y como sea, no es cierto, los resultados de tanto unos como los otros han sido aceptados y creo que ahora mismo te encuentras con autoridades consolidadas que están haciendo más o menos gestión, pero que están ya sin mayores interrupciones cada uno en sus puestos de trabajo. Creo que ese es un primer logro a destacar. Creo que no solamente es una cosa positiva de Arce, sino que es una cosa que también la logra el país, ¿no? O sea, creo que es una respuesta a ciertas necesidades de, digamos, pacificación que tiene el país, ¿no? Lo segundo, yo te diría, Jonathan, o perdón, John, es definitivamente el tema de la vacunación. El hecho de haber conseguido vacunas, digamos, para toda la población vacunable en el país, más allá que haya grupos que no quieren vacunarse por cuestiones religiosas, por cuestiones de usos y costumbres, o por lo que tú quieras señalar, el hecho de que el país haya logrado conseguir vacunas para toda la población vacunable y además para los chicos entre 16 y 17 años, además lograr que nos podamos poner una tercera dosis incluso y toda esta cuestión que se vencía el plazo ayer y toda esta cosa, creo que marca una diferencia, digamos, a lo que está pasando al lado en los países de la región. Creo que Bolivia puede compararse con Chile en ese sentido, que ha logrado, digamos, hacer una vacunación masiva o que la población masivamente pueda asistir a sus centros de vacunación y encuentre la vacuna, ¿no? Porque la vacuna de alguna manera no solamente está, digamos, puesta a los ojos, digamos, al tema sanitario, ¿no? Que es lo central naturalmente, pero sino también que la vacuna es, digamos, que yo creía el ingrediente principal para la reactivación económica. Lo tercero, yo creo que el tema de las inversiones que han sucedido en el Estado, ¿no? Es cierto, es decir, hubo una reducción del gasto público, ¿no? Los funcionarios públicos se han reducido sus salarios entre el 3 y el 5 por ciento y hubo una reducción de lo que significa el gasto público, pero no así no hubo una reducción en lo que significan las inversiones, ¿no? El hecho de que se hayan podido activar ciertas inversiones desde el Estado, me parece otra gran señal que ha permitido, digamos, con ciertas las dificultades que naturalmente existen y todo aquello, darle cierta credibilidad a la población de volver a activar, ¿no? Es cierto aquel mediano empresario que, digamos, tiene un restaurante, ¿no? No lo ha cerrado del todo, sino que le da un segundo chance a la oportunidad de negocios, ¿no? Y eso se debe justamente a que el gobierno invierte, ¿no? Es cierto que no hubo medidas nuevamente de restricción y todo aquello. Creo que yo creo que serían los tres grandes puntos que anotaría como positivos. Susana, ¿ves puntos negativos en este primer año? ¿Recomendaciones quizás? ¿Qué ha sucedido con Arce? Algunos criterios, por ejemplo, que esgrime algunos analistas, división en el país, Evo detrás del presidente Arce, leyes sin consulta, por ejemplo, algunos de los varios criterios. ¿Tú qué apuntas en este minuto restante? Mira, yo te diría que sobre los tres puntos de luces, yo creo que esos tres puntos también tienen sombras, ¿no? Así como la gran potencia que ha tenido, digamos, el tema de las elecciones y qué sé yo, se puedan realizar de forma armónica y que hay una estabilidad, aunque en tensión política, ¿no es cierto? No termina de resolverse, aunque ese es un gran punto, no termina de resolverse justamente porque creo que no se han generado los suficientes puentes de diálogo con la oposición, ¿sí? Y eso, digamos, se manifiesta y luego se interpreta en, por ejemplo, el tema de lo de las leyes, ¿no? El tema, la primera advertencia que has tenido, digamos, en el tema de la ley de ganancias ilícitas que se ha venido para atrás, fue de la oposición una llamada de atención que creo que si hubiera sido atendida por la bancada oficialista, quizás se hubiera resuelto de otra manera y no a través de paros, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo, en el tema de la vacunación, creo que la campaña, digamos, de comunicación para conseguir mayor cantidad de vacunación y así conseguir la inmunidad de rebaño, es deficiente, ¿no? O sea, el gobierno cumple con traerte las vacunas, pero de pronto tú tienes todavía que no existen los incentivos necesarios para que toda la población se vacune. Eso me parece que es un asombro. Y lo tercero, yo te diría, me hacen falta todavía mayor cantidad de inversiones, esas enormes inversiones que de pronto veíamos en el pasado que activaban muchísimo la economía y que le metían mucho circulante a la economía nacional, creo que las he hecho en falta ahora. Ahora, cuando nos hablan de Evo detrás, yo creo que ahí existe, digamos, una serie de mitificación de la relación de Evo Morales y la relación de Luis Arce. El hecho de que Evo Morales y Luis Arce tengan una relación positiva es algo que nos da estabilidad, es algo positivo para el país. Es falso decir que Evo Morales está tomando decisiones. Si tú revisas todas las declaraciones de Evo Morales, tú no vas a encontrar en ninguna una declaración que diga yo he instruido a un ministro, por ejemplo, o he instruido a presentarse, o voy a hacer esto. No, es que esas declaraciones no existen. El hecho de que... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Gracias! ¡Gracias!